Busca de la chica, busca de la joven, si eres una joven, de eso no importa, se encuentra su papua cruz, hasta el joven. El día me despido, a ti te convido, a ti te despido, a mi me traigo, a mi me traigo, a mi me traigo, a mi me traigo el corazón. A mi me traigo un padre, te traigo a hacer caso. que me vengo a despedir que me voy a la Yoni 2016 la Torre Nacional de Gila aquí está el equipo de ti y a Dios el entreno a Gerardo y a ti me grita y a Dios y a Dios el entreno el es lo que más es el tiro el es lo que más sabroso y la mano arriba no nos da la gente más alegre esa mano arriba que se cuñen no nos da la gente más alegre que vengan esas poquitas arriba los venganos que no se nos levantó Quiero volver a ser su peor A ver las palabras que me mantienen ¡Ooooy! de mar en mar, de mar en mar, al final terminan pagando de otro mar. De mar en mar, de mar en mar, al final terminan pagando de otro mar. Así me tiene su tempo Así me tiene su tempo Así me tiene su tempo ¡Haz describe la noche! ¡Hazdisшийaposuch! No puedo ver Si no puedo, la cocina se hace va El punto de ser poniente El punto de ser potable es un sol Y tú te vas a dormir, acercándote sigo con tu infierno Y tú te vas a dormir, y tú te vas a dormir Pero me vas a dormir, y tú te vas a dormir Y cantamos, cantamos Estoy Me quiso la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy A hacer toda la vida Serás, serás, serás ¿Qué cosa? Para mí No puedo creer, no puedo creer Si tú eres para mí, si tú eres para mí De la misma mi vida Y me voy, y voy, y voy A hacer toda la comida, y voy a jugar En tu besito, ¿me quieres tan deseado? Deja de ser temblor Es que se gusta, si no, nos vamos a amar Este mundo siempre aquí Esta vida es tu nombre de pasión ¡Vamos! Bueno, y óseme, esta canción se la sabe todo Con pinta, vamos a cantar Vamos a cantar Un poco más cerca que de Matachi ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!